Triunfarás, lograrás todas tus metas. Si te lo propones y te esfuerzas, llegarás a donde quieras. ¿Qué no es eso lo que todo mundo nos dice? Todo speaker motivacional nos dice ¡Lograrás! ¡Aviéntate! ¡Échale! Pues claro que si le echamos ganas, llevaremos a algún lado. Pues claro que si lo intentamos, lograremos cosas. Y claro que si me presento con los lentecitos, con el relojito, con el saquito, me veo muy profesional. Pero ¿qué tal si me presento así? Común y corriente, normal. No me quito el anillo porque estoy casado, no me lo puedo quitar. Pero común y corriente y normal, como yo soy en mi día a día. ¿Qué tal si el consejo que quiero darte no se trata sobre dinero, sobre metas, sobre nuevo año? Y échale ganas y lograrás todo lo que te propongas. ¿Qué tal que lo que yo quisiera aconsejarte es decirte que Dios te ama? Y que el camino a una vida de éxito no es dinero, fama, bienes materiales o que logres lo que quieres hacer, sino que realmente entregues tu vida a Dios. Esto es lo que yo puedo decirte. Y vengo de una familia de alguien famoso. Vengo de una familia de alguien que lo tuvo todo en su momento. ¡Capulina! ¡Fum! El rey del humor blanco. Vengo de ahí y yo te puedo decir que nada de eso hace a la gente feliz. Si algo mi abuelito me dejó como consejo es lo siguiente. Nada hace al hombre feliz más que Dios. Ni el dinero, ni los bienes, ni la fama, ni ser reconocido. Mi abuelito hoy en día sigue siendo reconocido en todo México. Y la gente me muestra un cariño muy bonito a mí por el simple hecho de ser su nieto. Y nada de eso importa, solamente Dios. Mi abuelito lo sabía y lo supo al final de sus días, que lo que él necesitaba era solamente el perdón de Jesucristo. Y es el mensaje que hoy quiero darte a ti. La vida no se trata de lograr tus sueños, de tener dinero, de lograr tus metas. Se trata de tener una vida realmente íntima con Dios. Porque al final de todo, si ganamos todo el mundo y perdemos nuestra alma, ¿de qué sirvió haber ganado todo? ¿De qué sirvió tanto esfuerzo, tantas ganas, tantos sueños, si realmente no tenemos a Dios en nuestra vida? Yo quiero decirte eso. Que en Jesucristo hay propósito para nuestras vidas. Que en Dios hay dirección para existir. Que Jesucristo murió en una cruz, pagando el precio de tus pecados y los míos, para perdonarnos de toda nuestra maldad. Ahora solo nos toca arrepentirnos de nuestros pecados, ir a los pies de Jesús y decirle, perdóname por mis pecados, me arrepiento. Y Jesucristo nos perdona porque Él ya murió la muerte que nosotros deberíamos de morir. Y resucitó y ahorita está vivo. Y ese es el mejor consejo que yo puedo darte. Entrega tu vida a Jesucristo. Solamente con Él nuestras vidas tienen propósito. Solamente con el perdón de nuestros pecados hay una razón para existir. Yo lo sé, mis papás lo saben. Y mi abuelito Gaspar Enaine Capulina, el rey del humo blanco, lo sabía. Porque al final de esos días, mi abuelito entregó su vida a Jesucristo. Y él sabía que no importaba nada más que la vida eterna, más que el perdón de sus pecados. Y yo te lo comparto hoy con mucho cariño. Por favor, gracias. Y muchas gracias. Y yo te lo comparto. Y yo te lo comparto. Gracias por ver el video.